de la mañana con 10 minutos es momento de conocer el pronóstico del clima para este martes en nuestro estado cielo nublado para esta mañana ya despejándose para después de las 11 de la mañana temperatura máxima de 23 para el mediodía mínima de 11 grados sensación térmica de 9 grados continúa el ambiente muy frío principalmente al norte de la entidad para Tlaxco, Atlangatepec, Emiliano Zapata, Terrenat y la región continuará el cielo parcialmente cubierto con máxima de 21 grados mínima de 9 sensación térmica de 7 grados y se pudiera presentar algunas lluvias dispersas para esta mañana y también para la tarde en Calpulalpan y los municipios cercanos continuará también el cielo nublado la mayor parte del día se registrarán algunos bancos de niebla para esta mañana y también para esta noche máxima de 21 grados al mediodía mínima de 9 grados sensación térmica hasta de 7 grados centígrados para esta región en el centro del estado aquí en nuestra capital de Tlaxcala en Apisaco y los municipios que se encuentran cercanos prevalecerá el cielo nublado para esta mañana despejado para el mediodía temperatura máxima de 23 grados un poquito de cálido para el mediodía mínima de 11 grados y con sensación térmica de 9 grados para esta tarde noche en el centro del estado rachas de viento que superarán los 20 kilómetros por hora es viento frío abrígate muy bien al oriente de la entidad para Aguamantla el Carmenteque Xquitla y la región continuará el cielo parcialmente nublado también este día máxima de 22 grados mínima de 9 se registrarán bancos de niebla principalmente en la región de Xitlaltepec y también para Coapiaxtla al sur de la entidad para Ixtacuixla Zacatelco San Pablo del Monte cielo nublado la mayor parte del día despejado para el mediodía máxima de 23 grados mínima de 11 sensación térmica de 8 grados y pudiera presentarse alguna llovizna dispersa principalmente en las zonas altas de Panotla así como también bancos de niebla matutino si tienes como destino tomar esta región principalmente hacia Ixtacuixla maneja con precaución porque continuarán los bancos de niebla sígueme en twitter arroba aizordaz para que estemos en contacto recuerda utilizar el hashtag ahora noticias la escala para que te enteres de la información del clima y de toda la información que acontece en el estado Carlita muy buenos días muy bien aislas vamos a estar pendientes por supuesto de lo que digan las autoridades con respecto a el huracán huila que ya nos informabas desde muy temprano en lo que está sucediendo así es que bueno vamos a estar muy pendientes tú también estás subiendo constantemente información en tus redes así es en mi twitter estamos con toda la información oficial que nos otorga sistema meteorológico meteorológico nacional las diferentes cuentas de protección civil de los estados que están afectados bien para que estén al tanto y por y sobre todo tomar precauciones porque las bandas nubosas afectarán el centro de nuestro país muy bien muchas gracias aislé por esta información nos vemos mañana que tengan excelente martes hasta mañana gracias